Sí, bueno, estamos conscientes de los resultados que tenemos que obtener, sabemos que tenemos que salir igual que salimos aquí de local, a buscar el partido, tenemos que salir con la mentalidad de que nada está resuelto y tenemos que ir a buscar el partido para buscar ganar. ¿Los primeros 20, 25 minutos van a ser clave en América o van a salir con 2? Sí, son clave los primeros 20, pero me parece que en general los 90 minutos son de estar muy concentrado, de saber que estamos jugando una semifinal y nos estamos jugando al paseo a una final. ¿Cómo van a esperar a América? Bueno, sabemos que va a salir a buscar el resultado, tiene que salir a buscar goles, entonces esperamos que sea muy ofensivo en ese sentido y bueno, nosotros tenemos que saber lo que va a venir, saber que tenemos que estar bien parados, obligando a que no nos puedan generar jugadas de peligro y también nosotros buscando atacar y buscar generar ocasiones de gol. Ayer decía Julio, que tiene razón, que saben que es lo que está sintiendo América ahorita por lo que les pasó a ustedes con Tigres, ¿no? Entonces, ¿por ahí tienen la experiencia para prevenir que ocurra lo que les pasó a Tigres? Claro, sí, lo comentaba Julio y creo que es muy claro, ¿no? Nosotros lo vivimos, estuvimos del otro lado y sabemos lo que significa y nosotros lo logramos, entonces sabemos que un marcador así en el fútbol se puede dar la vuelta, entonces tenemos que estar conscientes de que si lo hicimos nosotros, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Hay que estar muy concentrados, tranquilos y simplemente disfrutar porque estamos jugando una semifinal más. ¿Qué tanto jugar con la desesperación al transcurrir los minutos, la desesperación que pudieran tener las águilas? Sí, bueno, eso es un tema también que es importante, ¿no? Saber y manejar en ese sentido la desesperación, como tú comentas, que pueden tener ellos en el paso del tiempo, que no pueden conseguir a lo mejor el gol. Y te digo, eso es como vaya sucediendo durante el partido, pero lo más importante es salir a hacer nuestro trabajo, salir a buscar atacar y a ganar el partido. ¿Es una oportunidad que no se puede dejar? Sí, 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 claro, es una semifinal y muy pocas veces tenemos la oportunidad de poder tener una oportunidad de esta magnitud, de poder ganar y calificar a una final, entonces en ese sentido no podemos desaprovecharla. ¿Santos se tiene que cuidar de América o América de Santos? Bueno, yo creo que un poco de los dos, ¿no? Nosotros tenemos que ser precavidos, sabemos que ellos van a salir a buscar el resultado, pero también ellos van a tener que cuidarse de nosotros, ¿no? Tenemos hombres en la ofensiva muy buenos que han marcado diferencia y, bueno, en ese sentido creo que también ellos van a preocupar de nosotros. ¿Fue el mejor partido, no recuerdo quién lo mencionó en la semana, que así pudiera ser, de ida fue el mejor partido de Santos en el clausura 2018? Pues yo creo que la verdad fue un buen partido del equipo, una de las virtudes, por así decirlo, fue que tuvimos pocos errores y eso es fundamental en el fútbol, ¿no? Y no sé si fue el mejor partido que hemos tenido durante el torneo, pero sí fue uno de los mejores, sin duda el funcionamiento del equipo fue muy bueno y fuimos contundentes, que eso es algo también muy importante. ¿Cuál debe ser la postura para seguir en la cancha? Bueno, la postura debe ser y estar consciente nosotros que no hemos ganado nada, que el partido está cero a cero y tenemos que salir a buscar y a ganar el partido, ¿no? Si juega el que esté en el Azteca, el que esté con su gente, el que quizá en la América se pueda crecer en esa cancha, como aquí lo vivieron ustedes con su afición, ¿sí va a pesar eso? Bueno, me parece que es un estadio tan bonito, con tanta historia, con tanta trayectoria, que esa motivación también la usamos nosotros, ¿no? Y tener la oportunidad de jugar en el estadio Azteca, una semifinal, creo que es algo que nos motiva a nosotros y nos puede dar también la parte anímica para poder sacar el resultado. En lo personal, y comparando quizá que fue el último campeonato, eliminan nuevamente a Tigres, en cuartos golean, le están pasando por encima a uno de los llamados grandes, ¿en lo personal te ilusiona, ves una similitud con aquella liguilla? Sí, bueno, claro que me ilusiona, ¿no? Y me motiva el saber que estamos a un partido, poder conseguir un objetivo más, que es llegar a una final y claro que tengo esa ilusión de poder salir campeón.